Eficiencia Llegados 4x4, 5 entradas, Cachipuque en parte Parte W, termina Big One, 4x4, 5 entradas, DJ Zayn Suéltate esa Начale Se y los vamos 3, 2, 1 Tiempo me querías ganarme en el patrón Y no me conocís A mí Pero yo te conozco a vos Por eso es que mi break te ganó En el esquí Yo pongo todo el plantel Como guardiola Porque si campeonó Esas u tubes me querías decir a mí No estoy ni ahí No hay lo que vencís me mi que pienso de ti que vos no soy MC incluso a diferencia yo con mi presencia siempre sueno real no te reconocen por la sonante pero son muy mula porque te gusta tanto mi pichula que todavía la tenia en tu muela es lo mal que ganar te duela en la estructura a tu hermana me la culeo en la mañana andando con chalas decís que las mías son mula le intentáis a hacer la diferencia que a vos te suenan malas está bien lo que vos dijiste en el rambo pero no vaya a ganarme estoy en el mambo vos querías ganarme y no es de hardcore a tu bolo le dicen pantufla porque se lo ponen caminando a mi mina le dicen pantufla a mi me dicen por lo menor es violarme cantimpla gracias de otra mente soy actor de los antiguos no puedes romar quien le enseña a tu individuo está bien a vos te dicen pantufla pero vos eres más pajero que el roberto manpinfla mi freestyle siempre se hincha con un globo a vos te reviento todo el óvulo el óvulo que se siente rapear con tu ídolo te paso por el ávago como el presidente la hija del ávalo yo hablo con argumento la gente fía por eso me avaló por eso me avaló pero a mi nivel me tiraste uno un punch en el patrón y yo te tiro dos esa es la diferencia entre nosotros dos es que yo entera malo pero ahora que te paso ponte en defensa tu ofensa no puedes con tu maldita taquicardia me va a hallar mi bombi no me echan ni los guardias ¡Bien! 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 ¡Todo justo a la vuelta! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Un abrazo con la doble! ¡Oculo! ¡Mamá!